Miren chicos, todo el que vive en Cuba, que logra hacer cuatro pesos uno arriba del otro, está con el régimen. Si no, ellos no lo dejan subir. Y Jorge Junio, el Chacal, todos ellos no son más que lo mismo. Lo mismo de lo mismo, te das cuenta. Eso no vale la pena ni gastar tiempo de un programa como el tuyo en ese tipo de gente. Pero ¿y qué hacemos? ¿No denunciamos este descaro? Sí, claro, pero es lo mismo, es lo mismo, tú sabes. Ahora Jorge Junio, mañana será el Chacal, ellos todos, todos son animalitos de la misma manada, ¿te das cuenta? Hay cosas más interesantes como esto de los niños y los caramelos en Guantánamo. El mundo entero repartiendo caramelos y en Cuba escondiéndoselo a los niños. Pero viste que eso lo denunciamos en este programa hace meses. Eso que hoy, gracias corazón, gracias, un abrazo para ti. Eso que hoy es noticia, que lo publicaron en el periódico, un periódico de una provincia. ¿Cómo se llama el periódico? Venceremos, creo que se llama, ¿no? ¿Eh? Es Guantánamo, Venceremos, se llama el periódico. Publicaron una denuncia que nosotros hablamos aquí hace meses, donde una persona pide a los administrativos de las tiendas en moneda libremente convertible que por favor cambien las confituras y los dulces de la parte del cristal. ¿Usted se acuerda que nosotros hablamos de eso aquí? Que quiten, por favor, de la parte de las vitrinas, pues las chucherías porque los niños la ven y eso es muy complicado podérselo explicar a los niños. Aquí usted ve, en esto mismo que usted ve, que es un reclamo auténtico del pueblo, usted ve aquí el servilismo. Usted ve aquí lo desubicado que está el cubano en la isla y que es capaz de pedir que por favor cambien las chucherías de lugar para que los niños no la vean, en vez de exigir que vendan las chucherías para todos los niños en la única moneda en la que cobra el trabajador cubano. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que una cosa tras otra, una cosa tras otra nos lleva como pueblo al fracaso social y político y económico que tenemos hoy? ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta, chacal, que todo es política? Hasta unas chucherías en un estante, en una tienda. Es política, chacal. Y que no podemos permitir que la política y la libertad de Cuba sea como las nalgas tuyas ni de nadie, chacal. ¿Eh, chacal, querido? ¿Entiendes? Qué vergüenza me dan.